Bueno, estoy en el casco antiguo de Colonia del Sacramento Estoy recorriéndolo y bueno, es todo colonial Así que vamos a mostrar un poquito el lugar donde estoy Estoy justo a la orilla del Río de la Plata Y bueno, algo de lo que se ve Vamos a hacer este videíto, después vamos a hacer otros Pero de momento Esto, el faro El faro de Colonia Sus calles Absolutamente empedradas Hace dos siglos Más O más ¿Eh? Por aquí pasaban españoles, portugueses, ingleses Vamos a caminar un poquito Hasta así está la punta Turistas del mundo En este lugar La verdad Mi fiesta se echaba Lugar Encantador Ven esto La buralla Y vamos a ver un poquito el Río de la Plata Miren lo que es esta calle Y aquí estamos Río de la Plata Hacia donde estoy apuntando Hacia allá Buenos Aires Argentina No se ve la costa Se ven bien, bien en el fondo Algunos barcos Que puede ser el buque Que se partió hace unos momentos Nada más Bueno Colonia Atlántiente Luntos Miren Son Padale Miren Miren Gracias por ver el video.